¿Sí? ¿Pues saben qué? Julie Traje esto Y además otras cosas Pero no tanto Voy a darle un baile para empezar Una canta en vida Estas son las mañanitas Que canta el regadito A las muchachas Que bonitas Que las cantamos A ti Despierta Miguel, despierta Mira ¿Despierta qué, hija? Despierta, despierta ¿Cómo? Despierta, Miguel Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Que las cantamos así Despierta, Miguel, despierta Mi bien Miguel Mi bien Mi bien ¿Y por qué Miguel? ¿Es su cumpleaños de Miguel? Ya me entiendes No Despierta, mi bien, despierta Así va Despierta, mi bien, despierta Mira Mira Que ya amaneció A las muchachas Bonitas Que las cantamos Despierta Despierta Perlí, despierta Despierta Que ya amaneció A las muchachas Bonitas ¿Pero es que huele bien? Sí, hija A las muchachas Bonitas Que las cantamos Cantan 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 Bueno Ahora va Voy a descansar En lo que voy a tocar Como música Una Cuenten conmigo todo Una Dos Y tres Despierta Que ya viene la luna A mi voluntad Despierta Que ya viene la luna Para mi voluntad Despierta Despierta Que ya viene la luna Llega moviendo la cortina Aquí estoy yo Con ese Que es un cabrín Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ay Que tristeza me da Que yo tenga que ir Después deyss ¿Qué? Que tristeza me da que yo tenga que estar aquí.